La salud de la nata La salud de la nata, me dijeron que tuve dengue, pero no están seguros. . El periodista volvió a su programa de radio después de estar casi 20 días internado. . Fue un momento raro. Qué feo es estar enfermo, reflexionó. Todos los detalles en la nota. . . Durante los casi 20 días en los que Jorge Lanata estuvo internado en la Fundación Favaloro. . . Los médicos trabajaron todo el tiempo para estabilizarlo y descubrir qué le había provocado la gastroenteritis severa que lo llevó a estar, incluso, cuatro días en estado de inconsciencia, producto de la fiebre y los calmantes. . 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 www.diario show. Iba con Jorge Lanata 1925-1. JP-1 710-391874. JP. El periodista volvió a su programa de radio después de estar casi 20 días internado. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? Fue un momento raro. ¡Qué feo es estar enfermo! reflexionó. Todos los detalles en la nota. Durante los casi 20 días en los que Jorge Lanata estuvo internado en la Fundación Favaloro. ¿Qué fue el momento? Los médicos trabajaron todo el tiempo para estabilizarlo y descubrir qué le había provocado la gastroenteritis severa que lo llevó a estar, incluso, cuatro días en estado de inconsciencia, producto de la fiebre y los calmantes. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? Sin embargo, y pese a los rumores de todo tipo que se generaron acerca de su salud, el periodista salió adelante y hoy volvió a su programa de radio. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? El 7 de marzo recibió el alta médica, aunque debió seguir con los cuidados en su casa. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? Estuve 11 días en terapia intensiva, contó esta mañana Lanata en su regreso a Radio Mitre. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? El momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro lado, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. Se mezclan y no me pueden despertar. Ante la consulta del diagnóstico, el periodista explicó. Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. ¿Qué fue el momento? En el pase que realiza habitualmente con Marcelo Longobardi, Lanata agradeció la atención que recibió por parte de los médicos que lo trataron y dejó una dura reflexión. ¿Qué fue el momento? Qué feo es estar enfermo, uno es un pedazo de carne arriba de un mármol. Era un metal. Tuve la mejor atención de los médicos. El conductor de Lanata sin filtro detalló cómo fue el proceso durante los 15 días que estuvo internado en la clínica y los estudios a los que se sometió. ¿Qué fue el momento? Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada. ¿Qué fue el momento? ¿Qué fue el momento? Afortunadamente la fiebre comenzó a bajar y el virus comenzó a ceder, pero tardó mucho tiempo. Ahora estoy readaptándome. ¿Qué fue el momento? . . . . www.diario show. www.diarioidea-session interactiva con Jorge Lanata 1925-1. JPEG-1 710-391874. JPEG. El periodista volvió a su programa de radio después de estar casi 20 días internado. www.diarioidea-session.org. ¿Cómo, reflexionó? Todos los detalles en la nota. Durante los casi 20 días en los que Jorge Lanata estuvo internado en la Fundación Favaloro. Los médicos trabajaron todo el tiempo para estabilizarlo y descubrir qué le había provocado la gastroenteritis severa que lo llevó a estar, incluso, cuatro días en estado de inconsciencia, producto de la fiebre y los calmantes. El periodista salió adelante y hoy volvió a su programa de radio. El 7 de marzo recibió el alta médica, aunque debió seguir con los cuidados en su casa. El 8 de marzo recibió el alta médica. . Estuve 11 días en terapia intensiva, contó esta mañana Lanata en su regreso a Radio Mitre. . . Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro lado, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. . Se mezclan y no me pueden despertar. Ante la consulta del diagnóstico, el periodista explicó. . Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. . . En el pase que realiza habitualmente con Marcelo Longobardi, la nata agradeció la atención que recibió por parte de los médicos que lo trataron y dejó una dura reflexión. . Que feo es estar enfermo, uno es un pedazo de carne arriba de un mármol. Era un metal. Tuve la mejor atención de los médicos. . . El conductor de la nata sin filtro detalló cómo fue el proceso durante los 15 días que estuvo internado en la clínica y los estudios a los que se sometió. . . . Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada. . . . . Afortunadamente la fiebre comenzó a bajar y el virus comenzó a ceder, pero tardó mucho tiempo. Ahora estoy readaptándome. . 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